Bueno, es que eso es lo que pasa de que por eso el pueblo americano ya no le tiene mucha fe a los políticos o a los funcionarios electos. Mucha hipocresía y en este campo es una hipocresía por parte del presidente Biden, es decir, al principio de su mandato para que nosotros los hispanos y el resto de los americanos votaran por él, de que él no iba a construir una sola, un solo pedazo más del muro de Trump. La realidad es que aquí lo que hace falta es no necesariamente el muro, que hace falta una reforma migratoria completa, donde ponga en esa frontera que hace falta asegurarla toda la tecnología necesaria, incluyendo estructuras que son de metal o son torres de vigilancia o levis. Hay una cantidad de diferentes tecnologías y estructuras que son necesarias en esa frontera, más allá de la famosa muralla. Es política, pero aquí en este momento no se puede jugar con la vida de millones de personas que están ilegalmente en este país. Es hora de presentar un proyecto de ley y le agradezco muchísimo a mi amigo el señor Espaillat, que está conmigo en el proyecto Dignidad.